Es hora de bailar Es hora de bailar Una puta con la mano arriba que es por el otro punto Ode, ode, puedo a bailar Ode, ode, puedo a gozar Ode, ode, puedo a bailar Ode, ode, puedo a gozar Ode, 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 ode Ode, 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 ode Ode, 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 ode Ode, 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 ode Ode, 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te digo, hermano? Encantadísimo de estar contigo. Tú sabes que tú eres uno de las personas que primero apoyó la carrera de Santibajo. Increíble, increíble. Qué bueno que estés con nosotros y que mantenga tanta vitalidad, tanta energía, tanta fortaleza escénica y conecta rápidamente con este público joven. Claro que sí, claro que sí. Encantadísimo. Tenía casi seis años pero no venía a mi república. Dominicales, bien encantadísimo de estar aquí. Y veo el apoyo del público. ¿Qué te digo, señor? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? A ver, dame cheque algo. Dame cheque algo que se puede encontrar. Sandy Popboy en beso. ¡A ver, mira, mira! Es muy divertido, sí señor. ¡Sí, mira, mira! ¿Hay un hoyo? ¡Sí, un hoyo! ¡A ver hoyo! ¡Hay un hoyo! ¡Un hoyito! ¡Un hoyote! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué tiene Sandy que no tenga el pachá? Que se ve muchísimo. ¡Ay, te vas a ver! ¡Muy chiquito! ¡Tengo aquí dos mil pesos! ¡De pie, de pie, de pie! ¡De pie, de pie, de pie! ¡Tengo dos mil pesos! ¡Atención! ¡Yo tengo dos mil pesos en orden de compra de Plaza Lama para el concurso! ¡Usted ganó y no lo sabe! ¡Eh, eh! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¿Lo tenemos aquí? ¡Vamos a ver! ¡Atención! ¡Atención! ¡Detrás de la silla que ustedes están sentados! ¡Tanto aquí como allá! ¡Hay el número veinte! ¡Vamos a ver quién lo trae! ¡El número veinte, señorita! ¡Un regalo especial de Plaza Lama! ¡Atención! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga!